Muy buenas a todas, chicas y chicos, estamos de nuevo de vuelta por el canal Y como lo habréis visto ayer, ya he vuelto con las figuritas de Marvel Movie Figuring 2021, ¿vale? Y tengo aquí otras tantas que tengo que hacer en el unboxing Entonces, no me quiero demorar La siguiente figura es una figura muy poderosa El personaje es muy poderoso Y se trata nada más y nada menos que de Capitana Marvel O sea, es una fantasía de señora Yo voy a ser sincero La película me aburrió, me la tuve que ver de tres veces porque me quedaba dormido Pero la señora es una fantasía de señora Y la verdad es que la figurita es bastante guapa Por aquí tengo la figurita, ahora os la enseñaré Y bueno, como siempre tengo por aquí el fascículo, ¿vale? Es Capitana Marvel de Capitana Marvel Evidentemente la figurita de la película Nada, figuritas estas ¿Vale? Como estáis viendo ahí Y lo mismo, hay curiosidades sobre la actriz Hay escenas Y es de Capitán De Capitana Marvel No Capitana Marvel De Capitana Marvel, ¿vale? Ojalá tuviese una huesca con más calidad Que la tendré en un futuro Pero bueno, por ahora yo creo que nos podemos apañar Para que veáis esto Así que, de puta madre La verdad es que es guapísima La actriz es guapísima Y... Y tiene buena pinta Tiene buena pinta las curiosidades, de verdad Eh... ¿Vale? Pues una vez dicho esto Vamos a... Vamos a ver Cómo es la figurita Palpándola Es la número... ¡Uh! Es un buen número ¿Vale? Es el número 615 De Capitana Marvel O sea... Bastante bajito Para lo que suele ser Para los que tengo para ir Alguna figura Del sesenta y pico mil Pues bueno Esta es la... ¿Cuál he dicho? 615 Está bastante bien Bastante... Un número bastante bajito Para lo que suele ser Y me alegra Me alegra de que sea un número bajito La verdad Vale Una vez que tengo ya esto Fuera Guau Bueno, la cara no es el... No... Es que no me va a enfocar Después lo veréis en la escena La cara está como enfada Está como entre enfada y fuma ¿Sabéis esa cara de que sale cuando te fuma? Pues es esa Pero por lo demás Está bastante bien conseguido el traje Está bastante bien conseguido en general Lo que más me falla es como la mirada Se reconoce a la actriz Se reconoce, ¿vale? Pero realmente lo que más me falla es como esa mirada que tiene Porque la actriz tiene como una mirada de chula, de penetrante Y no es tan así Yo creo que el fallo aquí en la figurita esta está en la mirada Está en como han hecho la mirada Que yo entiendo que es todo hecho a mano Que es de resina, que etcétera, etcétera Pero yo creo que... Al igual que digo que me flipan otras También os digo que esta por ejemplo Lo que más me ha fallado ha sido la mirada Luego la vais a ver De hecho la vais a ver en dos segundos Pero bueno... Aquí tenemos a Capitana Marvel Capitana Marvel de Capitana Marvel Porque supongo que después saldrá la de Endgame también No la hay de Infinity War Si no creo que si saldrá en Infinity War Sinceramente hace mucho Una la vez a reventar El caso es Que os voy a dejar con las escenas épicas De Capitana Marvel Así que si os ha gustado el vídeo Dale like, suscribiros y compartiros Para muchos más Porque voy a hacer todos los homosis que pueden más Un poco más tarde y un poco más temprano Pero os voy a hacer todo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y os dejo con las escenas épicas de Capitana Marvel Así que nada Un beso y vamos para allá